Señor Rajoy, Manuel, adelante. Buenas noches, señor Rajoy. Buenas noches. Los ciudadanos elegimos a nuestros representantes políticos con la esperanza de que trabajen con honestidad para mejorar la sociedad y el bienestar de todos nosotros. En relación a los últimos acontecimientos que han afectado a su partido, como los supuestos casos de corrupción, espionaje y del Jack 42, mi pregunta es, señor Rajoy, ¿cree usted que la actitud de mirar hacia otro lado y poner trabas a la investigación de tales hechos beneficia su credibilidad y la de su partido? Y sobre todo, señor Rajoy, ¿tan difícil es para algunos de ustedes pedir perdón a los familiares de las víctimas del Jack 42 por el dolor causado y asumir las responsabilidades políticas oportunas? Gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Son dos o tres asuntos, Béber, si soy capaz de, siguiendo las indicaciones del moderador de sintetizar, ¿no? Me he hablado del caso del espionaje de Madrid. Yo, cuando se publicaron en algunos medios de comunicación noticias relativas al caso del espionaje, dije mi opinión. Mi opinión es que, ante esas acusaciones, era bueno que se abriera una comisión de investigación en el Parlamento. Yo la abrí en el partido. Luego se abrió en el Parlamento. Y en el Parlamento se produjo... Lo decidió la propia Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular tiene mayoría. Allí se produjo unas sesiones, se produjeron una serie de debates y hubo unas conclusiones. Pero yo quiero decir una cosa. El Parlamento de Madrid hizo una investigación. Oiga, yo he pedido una investigación sobre Foro Una Finza. Yo he pedido una investigación sobre los incendios de Guadalajara. He pedido una comisión de investigación sobre otras muchas cosas y nadie nos ha dado nunca una comisión de investigación. Desde que yo soy el líder de la oposición, solo hubo una. La del 11M, votada por todos los grupos. Por tanto, Madrid ha hecho una comisión de investigación. Ahora, yo en este momento, lo que no puedo decir es... ¿Quién espió? Es decir, claro, yo no puedo acusar a nadie sin saberlo. Hay un procedimiento judicial abierto y estaremos a lo que él dice. En relación con el caso del Yacolev, que efectivamente ahora ha recobrado actualidad, el señor ministro de Defensa en aquella época, el señor Trillo pidió perdón. Pidió disculpas por los problemas que hubiera podido generar. Y es una situación terrible. Y yo también pido perdón hoy. Yo ya lo he hecho como presidente del partido. ¿No tiene que haber dimitido el señor Trillo hace tiempo ya? Mire, el señor Trillo no es el ministro de Defensa, pero yo le digo una cosa. Es que va en relación con la pregunta que formulaba antes su compañero. Mire, yo soy el presidente del Partido Popular, yo le digo una cosa. Yo no tengo ningún elemento de juicio, no tengo ninguno, que diga que el señor Trillo ha tenido una responsabilidad en los fallos que se hubieran podido producir. Tal vez no penal, pero política no cree que la ha tenido el señor Rajoy. Penal, desde luego que no, porque ya lo han dicho los tribunales de justicia. Pero es que el señor Trillo hoy no es ministro de justicia. El señor Trillo es un diputado del Partido Popular. También, por un error, una persona puede dejar su cargo, pero no por eso va a quedar inhabilitado para los siglos de los siglos para dedicarse a la actividad política. Yo, al menos, no lo veo así. Yo sí. Gracias, Manuel.